¡Oh! ¡Ay! ¡Fuerte al Zamora! ¡Samir Bastida! ¡Y Lao Mendoza! ¡El futuro nos espera! ¡Y ya llego! ¡Ay! Yo te quise mucho, mucho y cuando diera por tenerte aquí a mi lado, a mi lado, a mi lado Darte un beso y un abrazo era sublime de mi pecho, las pasiones, las pasiones, las pasiones Cuando antes para ti era una lumbrera y ahora soy un ser extraño, ser extraño, ser extraño Pidele pero me toca conseguirme en mi vida otros amores, otros amores, otros amores Porque nadie se muere por amor, por amor, por amor Aunque me vean sufrir del corazón, del corazón, del corazón A uno le puede causar mucho dólar, mucho dólar, mucho dólar ¡Ay! Pero nadie se muere por amor, ¡ay! por amor, ¡ay! por amor Y no es mentira, eso es muy duro, si uno le pasa Por las heridas, se le hace un muro en la garganta Porque nadie se muere por amor, por amor, por amor Aunque me vean sufrir del corazón, del corazón, del corazón ¡Ay! Jaime Eduardo Baute, el mono Mendoza y Daivan Sierra, gozando en la fría Vinga, pollo bueno, que los grandes días están por venir, y están cerquitita En la sabana, Néstor Cueto Y Ramsés Fara Número uno, Respejo Jueva, Miguel Soto Y el medio Castro Vuelve, juega, vuelve y va ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, compadre, rejillo, el Rinelli! Fautos abiertos de Ramiro Sánchez Nuestro querido especialista ¡Una! ¡Ay! Tú decías que yo era el regalo más lindo que te había dado la vida ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! Que andaba regocijada, muy contenta de un amor que era infinito Infinito, infinito ¡Oh, oh! El camino será busca, Jesucristo, pa' curarme las heridas Las heridas, las heridas Preparado, preparado pa' seguir esta contienda, pa' estar solo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Porque nadie se muere por amor Por amor Por amor Aunque me vean sufrir del corazón Del corazón Del corazón Aún no le pueden causar mucho dólar Mucho dólar Mucho dólar ¡Ay, pero nadie se muere por amor! ¡Ay, por amor! ¡Ay, por amor! Y la mentira Esa es muy dura Si a uno le pasa Por las heridas Se le hace un muro y la garganta Porque nadie se muere por amor Por, por amor Por amor Aunque me vean sufrir del cullerón Del corazón Del corazón ¡Oh! ¡Oh, me quiza, brosura! La silogosa Asimba Feli Y ñoño Elía Ñoño Manilla Ingeniero Jorge Carrillo Chema Y Willy Aramendi ¡Báilenos muchachos!